Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, aparte de la sequía, existen otros factores que afectan a los productores de leche. Esto ha llevado a que se plantee que dicho sector productivo se enfrente a una severa, muy severa crisis. Los productores de leche han advertido en los últimos ocho años una crisis en el sector por los costos de producción y la competencia con productos de fuera. Hoy México necesita importar cerca del 50 por ciento de los lácteos para cubrir la demanda y lo hace principalmente de Estados Unidos, país que está enfrentando además una sequía que ha provocado escasez de maíz amarillo con lo que se alimentan las vacas. En México, estas suman casi tres millones dedicadas exclusivamente a la producción de leche. En México estamos produciendo 30 millones de litros diarios aproximadamente, se requieren cerca de 45 millones, o sea tenemos un déficit de 15 millones de litros. A los productores cada vez les resulta más caro mantener al ganado, por lo que piden a los industriales que les paguen unos 50 centavos más por el litro de leche, para que el consumidor no se vea afectado y así rentabilizar sus costos. El litro de leche a los productores mexicanos nos lo están pagando a 5 pesos, 5.20 en promedio y se está vendiendo en promedio entre 16 y 17 pesos. En promedio, las familias mexicanas se gastan al mes 330 pesos y consumen unos 30 litros de leche, además de cerciorarse en que se compre leche de verdad, los productores lanzan otros consejos para que no golpee tanto al bolsillo. A los consumidores lo que les recomendamos es que si ellos quieren abaratar la leche, pues les es más práctico comprar un litro de leche de las marcas prestigiadas que existen en México y que le pongan 350 mililitros de agua y con eso prácticamente ya tienen ellos una fórmula láctea. Con información de Laura de Pablo, Cadena 3 Noticias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.